Para los amantes del humor inteligente y la sátira desenfrenada, 15 de octubre, dos genios del humor, Laureano Márquez y Emilio Lovera, uniéndose en un mismo escenario aquí en Toronto para regalarnos una noche épica llena de risas y diversión. Laureano Márquez, conocido por su aguda observación social y su estilo mordaz, se encontrará con Emilio Lovera, el maestro de las imitaciones y el humor sarcástico. Imaginen la combinación explosiva de estos dos talentosos comediantes venezolanos en un solo escenario. La cita este 15 de octubre en el Danford Music Hall en Toronto, un espacio perfecto para disfrutar de una velada llena de carcajadas y ocurrencias que te harán pensar y reír a partes iguales. Esta es tu oportunidad de presenciar un espectáculo único en su género, donde el ingenio y la creatividad se unirán para crear una noche inolvidable. Nos vemos allí riendo a carcajadas con dos leyendas del humor latinoamericano. Un evento producido por Live Nation. Adquiere tus entradas únicamente a través de Ticketmaster.